No quedas el trino, porque si no quieres, tienes el sexto camino, ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo ya no... A ver a esta niña que no le ha dado, háganse para atrás, háganse para atrás, todos, dale, dale, dale. Dale, no quedas el trino, porque si no quieres, tienes el sexto camino, ya le diste una, todos le van a dar, ya le diste tres y tu tiempo ya no... A ver una vez más otra festejada, Brittany, 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 todos, dale, quebra la Brittany, eso es, ya hasta ahí, cálaselas ahí la piñata. Espérate Brittany, ya, ya. Cuidado con los peques. Cuidado con los peques. Si te falta caidan bien ancestors. Cuidado con los peques. Cuidado con los peques. Cuidado con los peques. Cuidado con los peques. Webенно a los peques. Cuidado con los peques. Veo que están recibimos a los peques. Cuidado con los peques